y pedro seros aquí tres novedades para canal luvito me ha hecho más objeto para toda la banda gente les traigo cómo funcionan todos los eventos de esta agenda semanal 24 de agosto del 2021 hermano garen está pasadísimo hermano con esta agenda semanal muchas sorpresas hermano posiblemente sale criminal verde no lo sabemos hermano un loco una locura de verdad es la agenda pero te muestro todos los objetos en full hd eventos gente cómo funciona y así que déjate hermoso rico la gente que es una locura gente recuerda que ese cuarto aniversario de garena gente tiene que soltar la casa por la ventana gente así que si tanto rollo pues vamos a comenzar crack y bueno que comenzamos con el día miércoles es decir hoy en la noche llega la nueva ruleta de la suerte para obtener lo que es el pastel ten descuento gente te dejo una imagen acá a la izquierda de referencia que te puede tocar para celta hasta con nueve diamantitos gente de verdad crack ese es uno de los eventos súper buenos donde viene lo que es el pase del té porque te puede tocar muy buenos descuentos gente o en su caso obtener lo que son los paquetes principales que vienen gente a nueve diamantes creen de verdad la gente una locura hermano espera este vídeo el día de hoy en la noche que ya gente vamos a sacar todo el pase del té al porcentaje que me quede gente no importa así que crack deja tu hermoso ricola que la verdad está muy buena esta agenda semanal hermano y también gente el día de hoy llega un evento de recarga únicamente por recargar un solo diamante hermano un solo diamante vas a tener la oportunidad de conseguir otro pergamino de este incubador a tres en uno de hecho te dije aguántate no te me desesperes que va a salir otro pergamino gente los que se aguantaron no lo gastaron en cualquier otra arma pero bueno aquí gente tendrán el segundo casi casi gratis únicamente por recargar un diamante que la casi el loco la arena está tirando la casa por la ventana con este cuarto aniversario hermano mano continuamos con el día jueves que era que este jueves que era es una verdadera locura que era casi como un viernes hermano loco llega este evento torre musical igualito como el vídeo que te mostramos a la izquierda gente donde podremos obtener este skin masculino del cuarto aniversario gente que es una locura total hermano vean esto crack muy bueno trae gente me gusta vean esa animación que hace crear una locura vean eso en ese hermano bush loco buenísimo hermano pero ojo con eso si no te interesa el traje gente dentro del premio principales en lo que son los apartados de los premios que te pueden tocar gente pueden tocar lo que son esos puños obviamente no va a salir apartado a la derecha gente es decir por los toques y toque cuando gira la ruleta no te va a salir como todos los puños de premio secundario gente lo cual es muy difícil y también hermano llega el emote voy a gente en un evento de colaboración que aún no sabemos cuál es vamos a esperar gente porque arena no ha hecho no ha dicho nada gente tampoco salió en el vídeo que fui ayer así que crack vamos a ver con qué locura nos va a sorprender arena este día jueves crack hermano el día viernes no hay nada crea qué rollo pero nos pasamos para el día sábado llega la m 18 87 de la suerte ya en un evento de alzar las tarjetas como llegó la mp5 de chuli gente igualito como llegó la vector la línea de skin morada gente es igualito hermano pero hermano lo que me sorprende del día sábado vean esos sorpresas de aniversario será que llegue el criminal verde hermano no lo sé crack porque está junto con la m 18 87 verde será casualidad no ser más la verdad está complicado gente vamos a ver qué sale para ese día crack pero me tiene con mucha intriga este sorpresas de aniversario crack vamos a ver qué pasa que la grabamos a ver y bueno gente como siempre no puede faltar el relleno gente tenemos el día domingo la pre orden del nuevo pase élite crack ojo para mí la peor pre orden que ha habido en la historia gente no sé ustedes que dicen que recuerda que el primero de agosto recuerda que el primero de agosto y el primero de cada mes que ha pasado gente regalo los pases él así que muy pendiente con la transmisión de youtube gente y de todas las redes sociales porque mandó la información crack y muy importante suscrito a este canal así que si te gustan este contenido y que se pase el té del mes que viene de septiembre el primero de septiembre pues gente pues suscríbete que esperas crack continuamos con un poquito de relleno hermano no se preocupen que tenemos lo que es el lunes el evento de recarga de lujen donde van a este skin de para el look está bonita gente la tablita de saber de que es una recicla total gente también de hecho la original es una azul la regalaron también el perfil del banner gente esa mochila que la que no sé qué rollo con arena de tres tipos de temática verdes o que a qué se referirá o qué temática donde vendrá o qué evento vendrá con este tipo de forma color y todo ese rollo pero bueno únicamente todo gratis gente únicamente por recargar 500 de amanda así que gente pendiente con el canal 20 con los vídeos que estuvo crack y bueno gente continuamos con un poquito más de relleno gente porque garen nos tiene en una tocal signo de interrogación esta agenda semanal hermano llegue a un evento de colaboración gente el segundo evento de colaboración de esta semana crack a que se refería a crear serán los skin de maclaren que faltan el emote de maclaren o cosas que falte de stress fighter no sé hermano una locura es otra que de verdad hermano de verdad que esta agenda está buenísima crack y todo es porque es el cuarto aniversario de garena así que vamos a agradecerle gente si trae criminal verde lo que es nuestra región de latán porque ya llegó a todas las regiones no perdamos las esperanzas hermano y como siempre gente te agradezco que te quedes al final de todos los vídeos crear si tus like y tu compartida lo puedas hacer gente hazlo porque eso me ayuda demasiado de verdad y nada gente yo me despido espero estén pasando un buen inicio de semana hoy ya pasa prácticamente 12 estamos a martes y gente nada como ya se la saben marta estamos representando mijos aquí puro pinche plomo plomito coman bien ejercicio crack